Satisfacción e innovación en Hotel Fray Junípero Mantenerse en el gusto de las personas que viajan por placer o negocios es hoy una tendencia global en todos los hoteles. Atento a esta tendencia y buscando distinguirse en Nayarit, Hotel Fray Junípero tiene el firme compromiso de ofrecer a sus clientes una renovación continua a través de la comunidad en todas sus áreas e instalaciones el servicio personalizado de su gente. Desde sus inicios, Hotel Fray Junípero ha buscado estar en constante renovación, motivo por el que sus instalaciones se mantienen innovando servicios, mobiliario, sistema de control y equipo, para brindar a los huéspedes el confort y calidad que les garantiza un alojamiento integral. Dentro de sus más distinguidos servicios, Hotel Fray Junípero tiene su restaurante capistrano, en el que es una tradición recibir a los huéspedes con unos deliciosos molletes dulces para después deleitar a su paladar, con platillos de cocina internacional, cocina mexicana y platillos típicos de Nayarit. Restaurante Capistrano de Hotel Fray Junípero ofrece un amplio menú para el huésped ocasional y además brinda una gran variedad de platillos en el menú del día para el huésped frecuente, con el objetivo de ser su mejor opción gastronómica durante su estadía en Nayarit. Además del restaurante Capistrano, Hotel Fray Junípero cuenta con su café La Flor de Córdoba, en donde se pueden disfrutar una amplia variedad de bebidas frías y calientes, así como postres para consentir a nuestros huéspedes. Hotel Fray Junípero, en su interés por brindar un servicio personalizado, tiene continuamente capacitación para todo su equipo de colaboradores, a través de programas como el Sistema de Gestión para la Productividad, SIGProl, que va dirigido a mejorar las condiciones y ambiente laboral de todo el personal, para que éste brinde la mejor atención y servicio. La innovación en el Hotel Fray Junípero se vive en cada experiencia que tiene el huésped durante su estancia, ya que el hotel brinda el mayor nivel de satisfacción mediante una plataforma de satisfacción y seguimiento. En esta misma línea, Fray Junípero ha innovado sus sistemas de operación para tener un mejor control en los procesos administrativos, que se traducen en atender de forma oportuna y con satisfacción las necesidades de los huéspedes, además de brindarles un seguimiento puntual que logra cautivar sus preferencias por el hotel.